Yo no culpo a los maestros, a los maestros también les han educado pues con una educación patriarcal, colonizada, pero ahora se están actualizando nuestros maestros y maestras, que es muy importante para nuestros niños, porque la constitución política del Estado dice bien claro, es un Estado plurinacional y el gobierno nacional está en proceso de consolidación de este Estado plurinacional y para eso necesitamos que la educación debe acompañar. ¿A qué más son recomendaciones? Por supuesto que sí, nosotros tenemos convenios internacionales y esos convenios internacionales, las recomendaciones que nos dan nosotros debemos de cumplirlas, porque periódicamente el Estado boliviano presenta los informes y esas recomendaciones deben ser incorporadas por las instituciones correspondientes. Ministra, ya estamos en puertas del carnaval, ¿cómo se está organizando esta actividad? Ministra, las actividades culturales en nuestro país. A ver, los carnavales sí empiezan ya, ya en La Paz, con el desentierro del pepino ya empezado, nosotros estamos organizando, somos responsables del carnaval de Oruro, de Anata Andino, del festival de las bandas, entonces todo eso ya está preparado, nos hemos reunido el día anterior para poder dar los últimos detalles. Solo recomendamos nosotros que deben de presentar las instituciones, los municipios, sus planes de contingencia para llevarlos a las actividades culturales. No nos olvidemos, primero está la salud de las personas en ese marco, siempre respetando y aplicando los protocolos de bioseguridad. ¿Va a ser presencial las fiestas ahora? Por supuesto que sí, tiene que ser presencial, porque de esa forma reactivamos la economía de la población. Nuestra hermana Mogón Chinchera, nuestro niño que vende sus pastillas, reactiva la economía. Cualquier actividad cultural es la reactivación económica de nuestro país. Ministra, ¿cómo está el estudio de la coronilla y cuándo se prevé la apertura de este lugar? A ver, el tema de la coronilla no está en mis manos. Nunca nos han transferido, pero ahora nosotros estamos preparando cómo se va a administrar. Además, tenemos que ser parte de la administración. Entonces, nos estamos reuniendo ya con el Ministerio de Planificación, con él ya es la entidad que tiene que transferirnos. Entonces, en ese proceso estamos, yo creo que ya de aquí a dos semanas, a tres semanas exagerando vamos a tener ya la respuesta.